hola a todos amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este hermoso vídeo que les voy a comentar va a ser sobre esta hermosa pareja sobre mi wolf en realidad ellos hace bueno hace ya unas solitas este ellos tuvieron un este un like por instagram en el cual ya no estaban separados sino que los dos estaban juntitos y en verdad en este hermoso la pasaron cosas muy hermosas este cocinado juntos estuvieron muy cariñosos entre los dos y pasaron algunos sucesos los cuales me llevó un poco a mí la atención y yo quiero compartirlo con ustedes vamos a empezar primero el vídeo le voy a dejar esta parte en la cual este ese día salía que estaban comiendo tenía un pequeño short en el cual este no sé pero yo mucho verlos juntos en verdad me encanta verlo así este celoso o posesivo en realidad también hicieron otra pregunta en la cual le comentaban si es que él era más este más positivo con su cama o si no con golf pero bien este vídeo anterior yo creo que es mucho más posesivo con golf bueno acá les dejo el vídeo si me usaron a un tía con 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 un tía bueno también en este live estuvieron algunas personitas muy hermosas entre ellos estuvo saint también estuvo mil que tuvieron una interacción pequeña y bueno esto lo voy a dejar al último pero les quiero decir algo en verdad lo que a mí me llamó la atención es que los dos estaban juntos cocinaron juntos comieron juntos hicieron el live todos juntos como antes realmente como extraño verlos juntos pero bueno a lo que hoy es que mío este había dicho antes de que como se llama en una entrevista si no me equivoco de que cuando él se enamore más o sea esté enamorado completamente de alguien o de gul se podría decir él lo iba a invitar y ustedes como les digo este estaban cocinando y adivinen que estaban cocinando estaban cocinando este cerdo crujiente que este este es el plato favorito de nuestro bello gulf entonces eso que quiere decir amigos o sea me he estado de entender de que acaso se ha enamorado de gulf yo ya no sé amigos qué pensar pero en realidad si es que ellos tuvieran una relación no creo que a las manos nos afectaría y si es que no lo hubiera tampoco nos afectaría porque es su vida privada es algo lo cual nosotros este no tenemos por qué meternos se podría decir pero ojo pero ojo este solamente quiero decir o sea lo que yo estoy tratando de decir a ustedes es esta casualidad el tema de que lo haya invitado a comer y que justo haya este este cocinado ese plato que les digo que es cerdo crujiente acá les conozco ahora tengo falta en la pared ahora tengo que tomar en la pared ahora tengo que tomar en la pared lo que hicieron lo que hicieron qué lindo se veían ellos realmente parecen como una pareja en verdad una pareja como que recién casada déjenme que me ilusionen por favor no me quiten esa idea pero bueno al ver el plato de nuestro bello gulf me dio un poquito de hambre no sé por qué en lo personal son pocos los platos de tailandia que me agradan porque hay algunos platos que veo y no sé pero no no sería capaz quizás de comerlos porque no todos claro algunos si se ven este no sé si sí pero otros como que no no sé si a ustedes les ha pasado pero bueno hermosas fans que estaban ahí este en el aire bueno yo también estaba así no entendía nada realmente no sé cómo me levanté en verdad yo sí me levanté y dije este vamos a ver qué hay en instagram no me fui y de la nada me salió que estaban entonces me puse a verlos así no entendía nada de lo que me los puse a ver no sé por qué pero no me están llegando las notificaciones cuando ellos tienen alguno y eso tengo un problema no sé por qué pero no había llegado la notificación que ellos estaban este en vivo pero bueno ese es otro tema no los quiero una de las fans le preguntó sobre este si es que que era más rico si es que era pimi o sea que prefería si prefería pimi o prefería la comida y esto fue lo que respondió uno esa respuesta a mí me hace pensar otra cosa en verdad otra otra cosa pero bueno también estuvo Camila en lo cual a mí le preguntó el por qué ellos no utilizaban mascarilla cuando estaban los dos juntos y pimi o respondió esto ¿no? 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 Se también estuvo aquí amigos saludó a los chicos y algo estaba jugando con el apellido pero me gustó la parte así que por eso se lo estoy dejando el video y todo estuvo muy hermoso todo todo absolutamente todo eh se veían a los chicos súper contentos alegres cariñosos no paraban de reír o sea se veía totalmente este la comodidad de ellos dos y el video que a mí me encantó el video preferido es este que les estoy dejando o sea como pimi o tiene esa como les diría confianza para tocar a gulf y gulf no se queja a gulf contento se deja tocar o sea es lo que amo mucho de estos chicos la confianza de ellos dos además que cocinaron juntos compartieron juntos esas cositas se ve que los chicos también este bueno saben cocinar claro no cocina estuvieron este y aparte de todo eso ellos cocinaron el plato favorito que le encanta mucho este agulf que es pollo crujiente como les dije en el inicio y eso también me llamó mucho porque de tantos platos tailandeses porque supongo que habrán bastantes porque justamente eligieron ese o quizás es el más fácil para cocinar o quizás ya tenían ahí los ingredientes yo no sé habidos en verdad pero si me llama mucho la atención que justamente ese plato este ellos hayan este cocinado no siento a veces que pimi está muy atento a las cosas que hace gulf y quizás como que lo quiere este consentir o quizás esto ya lo habían también este o no sé realmente menos no sé ustedes que es lo que creen que es lo que piensa pero yo por lo menos yo lo que yo creo es que pimi eligió ese plato para poder consentir consentir a golf eso es lo que yo creo que ese fue el detalle como para consentirlo y algunas personas dirán que ya confían en verdad hasta yo digo ya confían pero yo no por lo menos yo no podría decirle a ustedes que ellos sí tienen una relación que sí pero lo que no puedo lo que sí puedo asegurar mejor dicho es que si ellos reforzan mucho su amistad eso sí amigos reforzan demasiado y tienen mucha mucha confianza y eso me alegra porque este no hay timidez o sea se quieren mucho como hermanos y bueno yo me conformo con verlos juntos realmente me conformo con verlos trabajar con verlo en que ellos están en diferentes este trabajos que ellos están este creciendo profesionalmente actualmente como cantantes también entonces este con esas cositas yo en verdad me conformo igual la decisión que ellos tomen los caminos que ellos tomen igual yo lo voy a apoyar en todo porque se merecen todo lo bueno siento siento que ellos se han ganado todas las cositas que tienen a pulso entonces este es algo para aplaudir amigos o sea no es no creo que la vida de un autor sea fácil debe ser súper difícil entonces esas cositas como que yo reconozco y admiro por parte de ellos entonces todo todo es muy lindo espero a ustedes que les haya gustado este pequeño video también antes de seguirme les quiero comentar que nuestro querido amigo ya pasó bueno ya llegó al millón de seguidores por Instagram así que si es que tú lo sigues por favor a seguirlo porque este hombre sube fotos muy hermosas y a darle muchos corazones y felicitaciones por esa red social y aquí terminó el video amigos aquí abajito te voy a dejar mi link en Instagram si es que deseas por ahí lo puedes seguir y bueno eso sería todo muchísimas gracias por ver el video si te gustó el video por favor dale me gusta suscríbete y déjame acá abajo tu comentario ahora sí me retiro amigos bye bye cuídense mucho adiós